Luis Márquez está en el Tepatitlán, él fue el responsable del gol que dio el título a los salteños en la liga de expansión. El gordo, como se le apoda, pertenece a Chivas, equipo donde José Luis Higuera fue directivo y a quien Márquez señala de acoso, ocasionado por un problema que arrastra de hace algunos años. En entrevista para el programa Supergol de Guadalajara, Márquez reveló que el hoy directivo del Morelia fue quien se encargó de que no continuara en el cuadro rojiblanco. Márquez reveló también que en una ocasión le pidieron la contraseña de su celular con el fin de bajar una aplicación que le ayudaría a bajar de peso y que en lugar de eso ingresaron a sus conversaciones para borrar los mensajes, aunque expresa que tiene evidencias con captura de pantalla. Luis Márquez, cuando estaba en las fuerzas básicas de Guadalajara, fue a la selección sub-21 y tras disputar dos torneos recibió la distinción del mejor jugador. A su regreso le dijeron que tenía que bajar de peso. Fue un ultimátum el que le dio la dirigencia en ese entonces José Luis Higuera. El gordo se sometió a un proceso para bajar de peso, más trabajos de entrenamiento para llegar a la meta que le habían puesto. Cuando le faltaban dos kilos en una conferencia de prensa, le preguntaron al entonces técnico Matías Almeida sobre Luis Márquez debido a la gran actuación que había tenido con selecciones menores. Ahí Almeida señaló que el futbolista estaba ocho kilos arriba de su peso ideal. Eso le informaba el departamento de nutrición. Esto aseguró Márquez para proteger a Eduardo Lachófis López. Higuera jamás intervino para que le dieran una oportunidad a Márquez porque Almeida le aseguró que con Chófis era suficiente. De hecho, Higuera lo traía corto con la disciplina alimenticia. Le ponía metas con el nutriólogo para bajar X cantidad de kilos por mes y si no cumplía, entonces lo multaban. Oye, y cuando estás en todos esos tres o cuatro minutos, ¿pensaste en todas las mamadas que te hizo Higuera o no? O la verdad es que en eso ni pensaste, Luis. Yo pensé en quedar campeón, ¿no? En meterlo y ser campeón, ayudar a mi equipo. No tenía pensamiento para eso, ¿no? Yo creo que era más mis ganas de ganar que otra cosa. Lo que fue tu sufrimiento con la salida de Guadalajara. ¿Qué pasó realmente, Luis Márquez? Sí, mira, o sea, vi que mucha gente estaba preguntando y comentando que Almeida fue el que me corrió. No fue así, o sea, fue en conjunto. Se da la oportunidad de ir a Cora. Sí, fue por lo del tema del peso que habían dicho. Yo no conocía a José Luis en ese entonces, ¿no? Yo cuando llevo a Cora, fue cuando lo conozco, porque él era... Ocio, era dueño, dueño. Sí. Con Víctor Arana. Tenía una muy buena relación. Fue el primer torneo con Cora. Con Cora, sí. Tenía una muy buena relación con él. Hablaba dos, tres veces a la semana con él. Se pasa a Zacatepec, el equipo. Y ahí fue cuando también tuve mucha muy buena comunicación con él, ¿no? O sea, yo creo que llevábamos una buena relación, se puede decir. De hecho, pues pasa lo de Tigres, se hace el buen partido allá en el volcán, empiezo a hacer buenos partidos en la liga, buenos goles, a tal grado que él llega y me dice, ¿sabes qué? Vas a regresar a Chivas. Vas a regresar a Chivas. Te voy a mandar con una nutróloga y así fue. Me mandó con una nutróloga a México, que la verdad, que saca muchas pruebas, estuvo muy al pendiente. Empiezo la dieta, pero luego se vio el cambio, ¿no? De que cómo empecé a bajar, yo creo que físicamente en los partidos. Pasamos a Liguita, el CRTP, pasamos a Liguita y ahí fue cuando yo creo que empezó todo. Se pierde 3-1 en la ida. No sé si se acuerdan de ese partido, fue Alebrijes. Quedamos 3-1, empezamos ganando, está jugando muy bien, se lesiona Juan Neira. Pues ahora yo creo que me tocaba tomar el rol de agarrar el balón a mí, ¿no? En lo que decía Juan. Sí. Y siento que lo hice. Yo siento que di un buen partido a pesar del resultado. Fueron goles que en ese tiempo estaba Noya, Martín Fúñiga, Memo Madrigal, que por ahí nos caían los goles, ¿no? Por la ficha. Y pues estábamos enojados por el marcador, ¿no? Sí. Viajamos, viajamos de regreso y me entra una llamada el día siguiente en la noche de José Núñez. Sí. Me dice, oye, güey, ¿por qué estás con tan mal? No eres el que yo conocía, si no se va a alcanzar para estar en Chivas. Exacto. Y dice, José Luis, ¿viste el partido? Yo siento que hice un buen partido. ¿Lo viste o te dijeron? Porque la verdad no siento que haya sido justo que me reclames cuando yo me sentí bien. No, 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 es que jugaste muy mal, es que a ver si no te llevas una... Me dice, ¿sabes qué? ¿Estás listo para Chivas? Le dije, sí, yo estoy listo. Me siento listo para Chivas. Y me dice, bueno, yo creo que esa reacción le enojó, no sé, me contesta. A ver si no te llevas una sorpresa por soberbio. Acabó. Acabó. ¿Con vacachos o qué? Sí. Yo me quedé así, pues, con ustedes. O sea, yo era el más emocionado de regresar a Chivas. Y en eso, pues, me cuelga y me empieza a mandar mensajes. Lo mismo, a ver si no te llevas una sorpresa por soberbio, ojalá sea el resultado, porque si no, así es el fútbol y cosas así. ¿Como amenazándote, Márquez? O sea, ¿como amenazándote? Pues yo sí le puse esa amenaza a mi hijo, ¿no? Yo no amenazo. Ajá. Bueno, bueno, o sea, y así sirvió un ratito la discusión. Desconcentrado, ¿no? O sea, me imagino. O sea, yo era el más interesado en regresar a Chivas. Claro. Y para que él me dijera eso, yo creo que sí fue una desmotivación personal. Este. Y qué más que, pues, llega el día, ya el de partido. Este. Y, pues, yo, yo, en mi mente era ganar o ganar, porque no había de otras. Este, llega, llega el día de partido, salimos de un hotel, llega y se sube, ¿no? Sí. Se sube a la camioneta que yo iba. O sea, no sube camioneta, se sube a la camioneta donde yo iba. Ajá. Y me saludó y todo. Y dije, bueno. Me dice, oye, este, te tengo que descargar una aplicación. Ajá. Llegamos al estadio. Este, llega, empezamos a calentar. Y llega el que en ese tiempo estaba de director de aportivo. Me dice, oye, ¿cuál es tu contraseña? Ya la di. Así que, bueno, este, el partido 2-0-0. Me desgarré a un poquito después del segundo tiempo. Ajá. Yo creo que, pues, o fue la vista o fue la presión que traía. Y ya, ¿no? 0-0. No. Eliminados, sí. Sí, eliminados. Regresamos ya al, de donde, del estadio al, al hotel que, que nos iban a llevar. Estaba platicando con Fernando Signorini. No sé si se acuerdan de él. Ah. El profe, el ciego. Sí, gran persona. Sí, sí, sí. Y le, al cual le, le tengo, le tenía mucha confianza en ese momento. Sí. Y le quise, le quise enseñar los mensajes, ¿no? Ajá. Para, para, ya después de todo eso, para que me diera su opinión. Cuando quiero enseñarle los videos, me doy cuenta que nunca me descargaron ninguna aplicación. Ajá. O sea, los que borraron fueron los mensajes. La conversación. A eso se metieron. A eso se metieron a tu teléfono, a borrar los mensajes. Sí. Exacto. A eso se metieron. Ah, caray. Sí, sí, sí. Es algo complicado, pero nunca se metieron a ver que yo le había tomado captura a la conversación. Enche, guardito, que vivo eres, cabrón. Ya sabías lo que podía pasar, ¿no? O sea, vas midiendo a tu gente, ¿no? Oye, Medrano, ¿vamos al noticiero o le damos? Le damos. Estamos a verlo emocionando. Síguenos contando, Luisito. Tú le pagas, cabrón. Yo pago, dale. Síguenos contando, Luisito. No, pues fue, fue en base de eso, ¿no? Oye, le reclamaste después de eso a José Luis. Oye, güey, me metieron a mi teléfono, no lo maniobraron. No, no. O sea, sí, sí quería hacerlo en ese entonces, pero pues era, era el mandamás en Chivas. No, no, no tenía tas. De hecho, pues, claro. Tienes, tienes razón. Claro. Ya el último, pues, nomás me, me habló para, para decirme que iba a ir a Lobos Guau. Y pues yo ya sabía, ¿no? O sea, cuando, cuando pasó, pues, todo eso que ya no iba a regresar aquí. Entiendo, Luis, que por lo que pueda pasar posteriormente, que digan que no es cierto y eso, tú tienes todavía las capturas de los mensajes, ¿no? Yo tengo las capturas y tengo prueba de la llamada. Este, este día que me marca, iban dos compañeros conmigo. Sí. Sí, sí, sí. Oye, y después de, cuando te manda a Lobos, ¿hubo alguna explicación o simplemente te vas a Lobos? Sí, no, no, pues, simplemente, ¿sabes qué? Este, te vas a ir a Lobos, ya hablamos con tu representante y te va a marcar.